Jóvenes con Más y Mejor Trabajo Se realizó el lanzamiento oficial del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo para las ciudades de General Roca y Cipolletti. Se encontraban presentes la señora Secretaria de Gobierno, licenciada Nahita Patá, el Secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, licenciado Enrique Deive, el legislador Martín Soria, el coordinador del programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo licenciado Federico Ludueña. Tras escucharse la palabra de la licenciada Alejandra Rodríguez, coordinadora de la USEP, fue la Secretaria de Gobierno, Nahita Patá, quien se refirió al tema para finalmente hacerlo el licenciado Enrique Deive, poniendo de manifiesto el importante significado del programa para beneficio de los jóvenes de Argentina. Los certificados entregados corresponden a los cursos realizados recientemente y que fueran organizados por la USEP en conjunto con instituciones locales.